Muy buenas chicos, aquí GevenG con un nuevo video para el canal y en el video de hoy estaremos hablando chicos sobre como abrir los cofres de Revenance o como obtener llaves con mas frecuencia para poder abrir todos esos cofres y si chicos, estos tambien incluyen los cofres del Stronghold en caso de que no los hayas hecho ya sabe que eso tiene muchísimas personas y es un problemita ir a buscar los cofres y esperar los NPCs y los monstruos a que respawnen y todo el rollo así que te voy a enseñar una mejor forma de obtener esas llaves con mucha mas frecuencia y todos los días porque si esto es diario lo puedes hacer diariamente y es muy chulo pero te voy a estar dando esta pequeña guia para que vayas a ir entendiendo a mas o menos como es que funcionan los NPCs del área de los semi infectados así que recuerda suscribirte, dejar tu like y comentario y sin mas que añadir chicos vamos a comenzar con el nuevo video del Papu Heaven vamos a ir y bueno guapetones para comenzar con esta pequeña guia que es una cosita sencilla mientras las otras cosas fuertes salen no porque estamos todavía jodiendo con lo de las profesiones para entenderla totalmente y así hacer un buen video no puedo hacer esas cosas todavía porque se están analizando y estamos haciendo un video con calidad hablando ya de este video en especifico lo primero que vamos a hacer chicos es que vamos a ir a donde esta la Corolla of Revenant que eso solamente yo creo que pueden ir los infectados de esa manera no se si pueden los humanos etc la verdad no se como es que funciona el rollo solamente veo infectados aquí así que esto puede que sirva solamente para ustedes chicos los que están en semi infección cualquier humano lo puede intentar ahora bien lo que vamos a hacer es lo siguiente una vez ya aquí chicos recuerden que pueden venir aquí con esa teletransportación cada media hora para que no se vayan a salir y luego irse etc entonces para ya hablar del video lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tener que ir al bar donde esta una persona que nos va a servir bebidas y todo el rollo así que vamos a buscarlo la verdad estoy un poquito perdido sobre donde es que está pero por aquí creo que es vamos a verificar porque la verdad es que no no sé mucho donde están las cosas aquí últimamente todavía no me acostumbro a donde están las cosas pero aquí están los cofres chicos que vamos a intentar abrir como pueden ver ahí no lo puedo abrir ni nada por el estilo pero estaremos entonces buscando la forma de hacerlo no sé si estos cofres van a ser diarios creo que si estos cofres traen diferentes recompensas para que vayan a hacerlo todos los días esto es un diario que van a poder hacer así que esperemos que también estos cofres se queden ahí y puedan reaparecer la verdad es primera vez que lo hago obvio chicos y quería hacerlo por primera vez con ustedes así que el que lo haya hecho ya que me diga si estos cofres son todos los días o son solamente para una sola vez igual que el stronghold en fin ya me cansé de dar vueltas y pues nada lo que vamos a hacer guapos es nada más ni nada menos que hacer un pequeño corte o bueno no vamos a quedarnos revisando todo mejor prefiero quedarme así no o bueno mejor no voy a cortar nada si hablo un poquito más con ustedes así que bueno mientras estoy dando vueltas no importa chicos solamente les quería decir que los vídeos de la mutación y todo el rollo los voy a hacer pronto pero con una mejor preparación guapos no quiero hacer nada a lo loco y estoy informándome y viendo cómo funcionan las cosas vi una frase que les gustó a ustedes que dije y pues fue la siguiente yo debo cagarla para que ustedes aprendan es obligatorio porque no puedo hacer las cosas adivinando bueno aquí encontramos el bar chicos lo primero que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer en el bar chicos es a beber tenemos que pedirle una bebida al bartender que se llama room y pues una vez ya él nos sirva podremos obviamente tomar confianza con el guapos y preguntarle sobre pistas para que nos dé y nos diga dónde están las llaves localizadas estas llaves se pueden venir a buscar diariamente y también se pueden ahorrar y así se te puede hacer más fácil buscar otro tipo de cofre de los revenant y lo puedes abrir sin siquiera estar ahí esperando los buses en el stronghold etcétera etcétera entonces lo único que tienes que hacer es darle clues about a secret chamber entonces una vez le des él te va a decir el área esto va a variar y va a ser en el building completo sea en el edificio o en el subterráneo completo te va a decir una distinta área todos los días por ejemplo aquí me dijo people come and go in the living area es decir que tenemos que ir al área del living para poder buscar la pista y tomar la llave entonces lo que vamos a hacer chicos es ir allá y buscarla porque te la ponen en un lado aleatorio de esa misma área del living entonces hay varias formas de ir al living puedes ir teletransportándote o puedes ir caminando como yo porque en verdad si lo hago teletransportando me creo que el vídeo no sería lo más largo posible pero te voy a enseñar a cómo teletransportarte en caso de que estés confuso y pues nada así nos tomamos un ratito para explorar tú y yo y hablar un rato y pues bueno luego lo que vamos a hacer es buscar varias localizaciones de dónde están los cofres así que bueno ya ustedes saben chicos que esto es algo sencillo pero quiero que lo sepan porque como les digo a veces lo sencillo también deja dudas nada sencillo el life after se puede dejar así pasar por alto entienden las cosas también se tienen que explicar y todo esto es parte del proceso de todas las cosas nuevas que han salido guapos así que bueno para teletransportarte simplemente tienes que abrir el mapa y entrar a donde dice b2 living area y ahí te puedes teletransportar a cualquier área del living así que como lo puedes ver ahí yo estoy en el big one y me puedo teletransportar a todas esas áreas del big one dentro de aquí del subterráneo entonces eso se te hace más fácil para que no estés caminando entonces ya ahí sabrás que tienes que seleccionar dependiendo la digamos en el área que te diga la persona el npc ahí tú te teletransportas y buscas tu llave entonces una vez aquí en el living en el living lo que tienes que hacer es buscar en todas las áreas aleatorias que tengan que ver con esta área para que puedas encontrar la llave y la llave pues una vez que la encuentres podrás abrir el cofre que quieras hay muchísimos cofres y recuerda que no solamente está la ciudad del caos sino que también hay varias digamos a las que te puedes transferir y también allá hay cofre y todo el rollo es decir que hay muchísimos cofres y ya depende si son diarios o por un solo día o una sola vez que se puedan recoger chicos pero también les voy a enseñar más formas de cómo conseguir más llaves porque hay varias digamos hay varios sitios en los cuales hay también bares de beber entonces como hay un bar también está rum que rum es el npc que nos da la pista para encontrar más llaves al día en total en todo entre todas las ciudades del caos tenemos alrededor de tres bares los cuales nos van a dar tres llaves por día más las que nos da el npc pues son ya alrededor de cinco o cuatro llaves que no estaría mal para abrir cuatro cofres diariamente la verdad está muy chulo entonces en caso de que quieras volver a donde rum que es el npc que te da las pistas para buscar más llaves no vas a poder porque solamente dura un día pero bueno tengo más opciones que puedes hacer para poder buscar más llaves aquí en la ciudad del caos bueno te lo voy a enseñar ahora vamos a hacer un pequeñito corte para que estés ahí al tope bueno una vez ya hayas hecho todo con rum y no te dé más llaves puedes venir a donde este npc que él te va a vender dos llaves si no me equivoco por lo tanto que está muy chulo o bueno es una sola bueno excelente una sola que te va a vender este npc está situado por la por el ring donde se pelea que esto cuando bajas varios escalones está por ahí mismo no hay problema con eso no hay pérdida y pues ya sabes ahí que él vende estas cosas etcétera etcétera pero pues tú puedes comprar simplemente tu llave porque el otro lo otro lo puedes craftear así que no hay ningún problema entonces chicos haciendo esto que puedes hacer bueno abrir más cofres buscas tus cofres los vas abriendo no te sorprendas por lo que vaya a salir porque esto ya es suerte no y pues puede que en uno te salga lo mismo que me salió a mí que me salió oro y todo el rollo pero la verdad son unos cofres que te pueden ayudar mucho al día porque si no sabes que te van a dar puede que te salga una pastilla de estas que son carísimas a 90 mil y pico como puede que te salga puro nanoplástico pura cosa entienden pero de todas formas son cosas que si las ponen aquí hay que aprovecharlas y hay que tomarlas que yo considero que está muy bien así que que ustedes opinan de eso chicos recuerden que si les está gustando el vídeo pueden suscribirse chicos dejar su like y comentario para poder obviamente seguir haciendo esta serie de revenant y pronto chicos también tendremos otra cuenta que la voy a dejar humana para también hacer contenido de humano para ver cómo puede obviamente afectar todas las cosas que salieron también para el humano porque no solamente es zombie zombie sino que voy a tener una cuenta zombie y una cuenta humano y voy a trabajar en las dos pueden ver aquí chicos las localizaciones del área en las que están todos los cofres pero aparte de esto también quiero enseñarles cómo obtener más llaves para abrir todos estos cofres bueno una vez aquí te vas a dirigir a la ciudad del caos y vas a darle a transfer dándole a transfer te vas a ir a wolf hunting outpost o a la de asirian hills que esas son las únicas dos que tienen bar aquí como puedes ver me teletransporte a la de wolf hunting y aquí también también tenemos perdón a un rom el rom nos va a dar la misma bebida etcétera bla bla y nos va a poner a buscar las cosas aquí les voy a enseñar el proceso completo sin cortes por ejemplo ya estamos aquí esperando la bebida de rom lo único que él va a hacer es darnos la bebida y luego ya tomaremos confianza con él como lo había dicho al principio del vídeo y una vez tomada la bebida le podemos hacer la pregunta de dónde está la llave y dice que está en el living area entonces chicos como sabemos que esto es un outpost para hacer un transfer de una localización a otra lo que tenemos que hacer tener en cuenta que no es como la principal en la cual nos podemos nos podemos teletransportar igual estoy como borracho porque estaba como llorando y ahora me estoy riendo what the fuck pero en fin chicos no le hagan caso a eso no le hagan caso a la borrachera que tengo simplemente pónganse a buscar el living area aquí de esta de esta área que no me lo sé porque pues no he venido aquí es primera vez incluso que vengo a estar y explorar este este digamos piso subterráneo no entonces chicos what the fuck que borrachera loco lo que voy a hacer es tratar de buscar la llave me dice que está en el living no sé dónde está el living situado así que voy a hacer un corte para poder buscarlo bien y bueno chicos lo que ustedes van a hacer es una vez lo encuentren van a ver como una ropa puede que vean otra cosa quien sabe esto fue como una ropa que dejó una persona que murió y tenía llaves en los bolsillos es así más o menos que dice un poquito de lo que es la traducción y todo el rollo sea no la traducción de lo que dice la carta sino más o menos lo que quiere dejar dicho el tipo como que se iba a morir etcétera y que ya estaba cansado en fin dejó su ropa y ojalá y no esté muerto pero una vez ya obtenida la llave podemos abrir más cofres y qué quiere decir eso que bueno tenemos que buscar cualquier cofre que queramos abrir cuando nosotros nos dé la gana y lo vamos a tener ahí hay personas que lo ahorran esto y pues nada entonces lo que pueden hacer otra vez es irse a la de asirian hills que es idéntica y aquí también van a poder hablar con rom y obtener otra llave lo bueno es que siempre están vacías la verdad nunca hay lag nunca hay nada en la principal siempre hay lag como que es una locura total pero bueno chicos en fin hablan con rombe les va a dar la pista buscan el sitio en el que él diga y simplemente ahí la van a poder obtener sin ningún problema y podrán abrir más cofres que esto les va a servir a ustedes si es diario les va a servir demasiado la verdad y una vez encontrada pues ya simplemente la recogen y se buscan otro cofre guapetones aquí podemos ver que este es como un arsenal de pistolas y todo el rollo aquí dice que en bullocks fly fast no sé no lo leía a tiempo y pues ya ni madres no así que nada chicos lo que vamos a hacer ahora es buscar cofres para poder abrirlos y gastar las llavecitas que tenemos así que bueno por aquí tiene que haber un cofre vamos a abrir puertas para ver qué tal y bueno aquí nos dice la seña que hay un cofre así que donde está el cofre creo que no lo vino que estaba en la puerta y ni siquiera lo vivo de él bueno en fin chicos lo abren y vamos a ver qué va a dar no confío en que me vaya a dar algo súper bueno porque tengo una mala suerte que ni 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 quieras tú entender pero en caso de que te haya dado algo quiero que me lo pongas en los comentarios para ver qué ha sido lo mejor que has obtenido de este tipo de cofre y así inspirar a las personas con este vídeo obvio para que puedan ir y puedan abrirlos porque hay muchos semi infectados por ahí que se quedan parados y preguntan cómo abrir esto y cómo abrir lo otro y no saben como pueden ver chicos si ustedes se van a otro lado estoy en el de blade hunter aquí no hay drink así que lamentablemente solamente son tres drink de los cuales van a poder obtener tres llaves de rom y una del npc serían yo creo que cuatro o cinco llaves si no me equivoco por día así que esperemos que les sirva y que puedan abrir esos cuatro y vamos a ver qué le sale no guapos y pues bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy guapos espero que les haya gustado y que también les funcione y les pueda ayudar para que puedan abrir esas cosas y también puedan tener y obtener ventajas de ello mismo porque para eso es que están puestos ahí no para que ustedes puedan también tomar ventaja de ellos chicos y abrirlos y más si son diarios como les dije no sé si son diarios porque la verdad no he venido aquí incluso es primera vez que los abro y no quiero que me pase lo mismo con el stronghold que no sabía que era primera vez y no lo grabé y solamente grabé una sola área del stronghold y no pude subir las localizaciones de los cofres lamentándolo mucho guapos pero en esta vuelta no me pasó igual así que ya lo tenemos todo grabado y lo tenemos subido al canal y espero que les sirva guapos en caso de que tengan alguna pregunta me la pueden hacer sin ningún problema espero que se cuiden recuerden suscribirse dejar su like y comentario y nos vemos hasta el próximo vídeo de semi infectado bye bye